Hola gente, en este rápido tutorial les voy a mostrar como ponerle foto a una canción O también así sea ponerle el título, el artista, el álbum, el género, etc Lo van a hacer con este programa en mp3stach Y este es opcional, igual capaz que lo necesitan Los dos están para descargar en la descripción Bueno, ustedes lo abren, les sale esto Acá tienen que poner donde está la canción O simplemente la pueden arrastrar y ponerla acá Bueno, como ven acá, no dice ni el título ni nada Bueno, tienen que acá poner el título de Icons de Cux Lo demás no lo pongo porque no lo sé, si no lo pondría Bueno, acá tengo la fotito, como ven hace falta que sea más cuadrada como para que quede mejor Bueno, ustedes abren este programa, Imagescaler Ponen acá la foto Tocan acá Y acá la puedes cambiar, puedes cambiar las dimensiones Vamos a poner acá 500 Por 500, a lo mejor 600 600 600 y 600 Ponen OK Y así La guardan La guardamos Listo Ahora La arrastramos Así Listo Como ven la canción ahora Está sin foto Pero cuando Así Ponemos Guardar Tags guardados Ahora cerramos Abrimos Y tiene Bueno, si ustedes quieren hacerlo con Con varias canciones O sea, si quieren poner la misma foto Para las canciones Ustedes ponen todas las canciones de acá Y ponen La foto La arrastran Hacen así Listo Y ustedes Antes de eso tienen que hacer Hacen esto Ponen guardar Tags Y se guardan todas las canciones Bueno, eso fue todo Si les gustó Fue muy rápido Y bueno, hasta la próxima